HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicitaciones queremos desearle a esta princesita hermosa de parte de toda la familia Ramos Felicitamos en este día tan especial A Esperanza Banegas te deseamos princesa un feliz cumpleaños de parte de tu mami Kimberly Ramos Tu papi Gustavo Ramos, tus hermanas y toda la familia, tus tíos, primos y todos tus seres queridos Te desean hermosa que cumplas muchos años más Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar un año más de vida a Mía Camila García y a Mía Valeria García Ambas hoy celebran sus tres años Las saludan su mamá Mirna García, su abuela Consuelo Carranza, su tío Nahum García y todos sus seres queridos Les desean hermosas que cumplan muchos años más Muchas felicitaciones Mía Camila y Mía Valeria Queremos felicitar en este día tan especial a la profesora Verónica Cañas hasta Lange Valle deseándole un feliz cumpleaños Una madre ejemplar, valiente y una mujer valiosa La saludan sus hijos y todos sus seres queridos desde Estados Unidos hasta Honduras Le envían un enorme saludo de cumpleaños Desde La Ceiba queremos saludar en este día tan especial a Noemi que la pasa súper bien Son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos Muchas felicidades a esta niña hermosa por estar de cumpleaños Te saludamos Perla Contreras por celebrar tus cinco años Te saluda tu mami, tu papi y todos tus seres queridos Felicitaciones Esta princesa hermosa es Ángel y Sofía Torres Varela Y hoy está de manteles largos Te saluda tu mami, tu hermanito, tus tíos y tus abuelos Queremos desearle que la pase de lo mejor a Doña Myrtala Hernández Hasta Blanchito Lloro la saludamos con mucho cariño Le deseamos que Diosito la bendiga hoy, mañana y siempre El mejor padre del mundo hoy está tirando la casa por la ventana Don Miguel Caballero Hasta Sensen Tienocotepeque le deseamos un feliz cumpleaños Esta princesa es Nicole Cano Gutiérrez De parte de sus padres, hermanos y todos tus seres queridos Te deseamos que cumplas muchos años más A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños